Hola a todos, soy Álvaro MakerGal y en este vídeo vamos a ver una pequeña introducción a BCNC, que os lo tenía prometido y lo he dejado abandonado durante mucho tiempo y creo que va siendo ahora. Así que para empezar, deciros que ha habido una pequeña actualización con el BCNC, que es que ahora directamente nos saltamos todos los pasos que había que hacer en el anterior vídeo que hice de instalar el BCNC, que había que instalar una serie de programas y era un poco lioso. Entonces si ahora buscáis BCNC en Google, pues ibais al github del BCNC, pues hacéis un clic aquí y si bajáis un poquito, veréis que hay aquí esto que pone instalación, compile to windows y tal. Entonces si pincháis en este enlace que veis aquí, pues directamente han hecho como una build del BCNC para instalarlo directamente en en windows, de tal forma que es pues un exe de toda la vida del windows. Entonces tenéis aquí, hacéis clic aquí donde pone inicial ex build, le dais ahí, vale y tenéis estas dos, estas dos versiones, digamos, yo lo que uso es la 30, la 52, me tiene dado algún problema y en realidad no sé decir exactamente qué diferencia entre una y la otra, así que lo que os recomiendo es que os descarguéis la 30, que es la que yo uso y va bastante bien. Entonces le haríos clic, yo ya no le voy a dar porque ya lo tengo y os saldría algo como esto, vale, lo descomprimís y os sale esto. Entonces lo que tendríais que hacer es veniros al ex que está, sería, lo encuentro, aplicación, aquí, vale, haríais doble clic ahí y la primera vez que lo abráis, pues os va a instalar la aplicación del ordenador para que ya os quede instalado, digamos. Entonces, pues bueno, hacemos doble clic, yo a mí no se me va a instalar porque ya la tengo instalada, pero si no a vosotros se os abriría, bueno, haría todo el proceso que antes había que hacer de manera manual, pues ahora ya lo hacen automático. Vale, entonces esto es lo que tenemos al abrir el BCNC, vale, entonces lo primero que habría que hacer es irse aquí a esta pestaña de File, vale, en esta pestaña de File habría que conectarse a la fresadora, para conectarse a la fresadora pues tendríais que aseguraros que aquí tendréis, tendréis, tengáis el puerto con correspondiente seleccionado y el Bout Rate que deberíais. Una vez que tengáis esas dos cosas le dais a Open y automáticamente, o sea, la primera vez que lo hagáis al darle a Open, pues ya estos parámetros, digamos, se os van a guardar. Si no tenéis distintas fresadoras pues ya os va a reconocer automáticamente cuando le deis a Open. Incluso podéis marcar esta casilla de tal forma que en cuanto arranquéis el BCNC, si detecta que la fresadora está conectada, pues ya se conecta él automáticamente. Si todo fue como debería, aquí donde pone Not Connected ahora, esto debería cambiar a un color amarillo y poner Connected. Vale, una vez que tenemos eso, pues lo que tendríamos aquí es que pues abrir o crear un nuevo proyecto, vale, o abrir un DXF, por ejemplo, o un DWG. O importar un proyecto que antes tuviéramos, o guardar, por ejemplo, si vamos a fresar algo de manera habitual, pues podríamos desde este icono de guardar, pues podríamos guardarlo ya automáticamente para poder abrirlo varias veces. Pues yo lo quiero cortar hoy y mañana lo quiero cortar otra vez y pasado otra vez, pues lo tenemos guardado para no tener que estar generando las operaciones constantemente. Entonces yo voy a darle aquí a Open. Bueno, tendría que coger aquí, vamos a ver, voy a abrir un archivo. Bien, pues entonces ahora que ya tenemos el BCNC conectado, lo que vamos a hacer es cargar nuestro fichero y preparar nuestros contornos. Vale, entonces aquí ya tendríamos ahí el objeto cargado como podéis ver y bueno, aquí tenéis una barra aquí en la parte superior que es para temas de, bueno, para temas relacionados con la vista y demás, pues para hacer zoom, para hacer encuadre, para mover la cámara, para cambiar el tipo de perspectiva, vale, para que se vea o no se vea la cuadrícula, vale, unas reglas para saber más o menos lo que mide el objeto, vale, todo ese tipo de cosas. Vale, entonces una vez que tenemos esto, pues habría que irse a la pestaña de, bueno, ahora vamos a trabajar digamos entre la pestaña de tools y la pestaña de editor, vale, la pestaña de tools, como veis, pues aquí tenéis todo lo relacionado con las operaciones que vamos a ver, pues operaciones de corte, perfilado, porque el perfilado nosotros le tenemos que decir a la fresadora si queremos cortar por dentro de la línea, por fuera de la línea o por encima de la línea, vale, para hacer pockets que son como rebajes, digamos, operaciones de taladrado por si queréis hacer una matriz de taladrados, para poner pestañas, bueno, hay un montón aquí de operaciones, vale pero bueno, nosotros básicamente, pues nos vamos a quedar con esta zona de aquí y en esta parte de aquí, pues nosotros le podemos decir el tipo de fresa que tenemos puesto cuál es el grosor máximo de material que queremos cortar y todo este tipo de cosas incluso podemos hacer como una tabla de materiales, por si siempre cortamos lo mismo pues para que ya nos mantenga las velocidades y demás que nosotros queramos vale, entonces una vez que tenemos esto, tenemos que saltar a la pestaña de editor, vale en la pestaña de editor, si os fijáis, pues tenemos todos los contornos de nuestro dibujo entonces, desde la pantalla de contornos, lo que podemos hacer es ordenar un poco las operaciones para que se hagan de una manera más lógica, normalmente, bueno, esto es un archivo pequeño no tiene mucho problema, pero cuando tenemos archivos muy grandes, pues lo ordena de una manera, pues a lo mejor no muy eficiente, entonces lo normal es que el perímetro exterior por ejemplo, sea lo último que cortemos, pues si lo cortamos de primero, pues corremos el riesgo de que la pieza se suelte y que nos estropee la pieza, entonces, como en estas flechas de aquí que ponen up down, nosotros podemos mover los diferentes trazados hacia arriba o hacia abajo vale, entonces tendríamos, pues ya todos estos trazados y después otra cosa que podríamos hacer es, pues seleccionar unos cuantos de ellos pues con el shift pulsáis en el primero de aquí, manteniendo el shift pulsado pulsáis en el último y os selecciona todo y aquí donde pone orden, si le dais a optimice lo que va a hacer es que va a intentar ordenarlo para que pierda el menor tiempo posible entonces de tal forma que en vez de ir saltando, pues imaginémonos de este corte a este, después a este, después aquí, después allá pues lo hace de la manera más ordenada posible para ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible y después tendríamos aquí esto de origin, vale que nosotros le podemos decir desde donde queremos empezar a cortar esto viene bien muchas veces para aprovechar el material vale, entonces una vez que tenemos esto tendremos que hacer las pestañas entonces para las pestañas le daríamos ahí a tabs vale, yo voy a poner cuatro pestañas una en cada cara del cuadrado y a una profundidad de menos tres vale, entonces a menos tres dejaría de cortar dentro de estos círculos entonces para cortar para poder hacer la operación de corte aquí tenéis que desmarcar esta casilla only live selected Iceland si no la tenéis marcada no os va a respetar estas islas y ahí sin cortar entonces ahora le doy a cut vale, veis que aquí me dejo un hueco que corresponde con ese círculo y entonces la fresadora ahí pues subirá y pasará por encima del círculo sin llegar a cortar vale, entonces ahora pues esto mismo me lo voy a guardar lo voy a meter en la fresadora y os voy a enseñar pues todo este proceso pero en la fresadora lo voy a meter en la fresadora Ya tenemos la pieza cortada, como podéis ver ahí se ven las cuatro pestañas que le dejamos para que la pieza no se soltara que ya veis que está bastante fija y aquí tenemos pues el el hueco aquel que le mandamos fresar y después el agujero central completamente fresado hasta abajo de todo y los cuatro agujeros de las cuatro esquinas así que nada nada esto ha sido este primer vídeo introductorio a cómo generar gcodes para cnc en el bcnc yo os digo si os interesa alguna cosa en concreto o queréis preguntar ahora pues cómo se haría tal cosa me lo podéis dejar abajo en los comentarios yo de todas formas haré algún vídeo a mayores de este tema preparando pues un fichero ya para con más cosas para que veáis un poco pues cómo preparar un trabajo de corte cnc para no sé pues unas piezas para alguna cosa que tendré que cortar seguro y nada y os mostraré un poquito como como lo hago como lo preparo para para generar el corte lo mejor posible así que nada espero que os haya gustado este vídeo y lo dicho cualquier duda o comentario me los dejáis abajo y nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós